Me felicitaron por el omo Me ha quedado muy lindo Qué boba yo contarles Estamos en grado silencio No sé qué va a pasar cuando me va de frente Y me diga todo lo que me vaya a decir Me va a robar la candela que tiene frente Sí, estamos sin candela Cuando hay camionitos, plancha y si es plancha conectada Ya está conectada, no hay no prender Ana, ya estamos en transmisión ¿En serio? Sí Sí, bebé Hola, hola, hola Hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Soniquitas Tienda de regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Acá estoy Con ustedes en este ratico En este instante Detrás Pero ya me voy a pasar Porque en área no hay mismo Hoy fue maratón Doña Clau Y se rió Hola Vean Es un segundito lo que les quería explicar ¿Se acuerdan lo que les enseñé ayer con los globos? Les quiero decir Que miren lo que pasa cuando es un globo doble Miren lo que pasa cuando es un globo doble Miren Sigue intacto Y el brillo sigue Y no le he echado ningún líquido para el brillo O sea, ese tip que viste Entonces, es que son cositas que les quería enseñar Y por eso se las quería enseñar Que les quería enseñar y por eso se las enseñó Porque si pienso Y por eso se las quería mostrar Es algo que les voy a enseñar Porque enseñar es lo que hace grande en la vida Miren pues, ahí se los dejo Y los tengo todavía inflados Porque quiero mostrarles que tanto dura ¿Cómo así? ¿Qué va a hacer? Ay, ya, irme para allá Ah, no, ¿cómo así? ¿Ese ya se fue? Sí, claro Es que eso era lo que les quería mostrar Eso se llama el Congreso de Colombia La silla vacía, vean El de Colombia y el de muchas partes Pero no ¿Qué pasó? Es que hola, bebés Eso, pero eso Vamos a sacarle la chispa Bueno, chicos Ahora sí Llegó la hora chingón Vamos a darle con toda la actitud No está, mi hombre Qué pesada Miren Es que hola, bendiciones por ser tan bellas y únicas Se les quiere, eso lo dijo Los desde el amor Muchas gracias Póngale pues ojo al parche En mi mente Este proyecto funcionó En mi mente Se lo transmití a Ana Que grave Y ella En la mente de ella Como que también funcionó Vamos a ver si funciona acá Usted me dijo que a usted también le funcionó en su mente Como que grave conmigo Sí Es que uno no anda Primero uno anda sin cargador Ah, ya me ha hecho la cantaleta Nanita, gracias Ya con eso me lo va a ganar yo Uno no anda sin cargador O uno no anda con el cargador por ahí Sin suficiente carga He hecho caso Ya eso ya pasó Miren pues Eso ya pasó Un flamingo Un flamenco Un flamenco Listo ¿Por qué lo imprimí? ¿Por qué? Ay no sé Quería que me quedara con esta horma Busqué muchos Y este fue mi favorito Madre ¿A ti qué te parece este? Muy lindo, muy lindo, muy lindo No, miren porque es que se movió Y es que si vieran donde se acomodó Ahora van a ver donde se acomodó Bueno, entonces vamos a hacer este proyecto Después les muestro O sea, no crean que solo es esto O sea, es un proyecto completo Por acá empezamos Pero el proyecto es completo Entonces quédense con nosotros Compartan este like Y vamos a darle al asunto ¿Listo? Ay no sé por qué no lo de los mensajes de Eliana Darabina Hola Eliana Darabina Eh, bueno Chicos Antes de empezar Mientras mi mamá baja el saludo Así Mañana Mañana Viernes 22 de abril A las 4 de la tarde Es el taller virtual De lettering Pero ese es como nivel 2 O sea, vamos a trabajar las mayúsculas Si ustedes ya pasaron por todo Pues por el nivel 1 de lettering Con nosotros sea virtual o presencia Los invito a que hagan ese taller Si ustedes están sin pasar Por ningún nivel de lettering También los invito a que tomen el virtual Que tenemos el 1 Listo El de mañana Es a las 4 de la tarde Vale 30 mil pesos Si les toca pagar de otro país Vale 8 dólares Súper, súper, súper fácil ¿Listo? Listo Eso es mañana virtual Ahora Ojo al parche Sábado 23 de abril 9 de la mañana Dos talleres a la misma vez En un lado Empaque de regalos y moños Y en el otro lado Lettering Desde cero Básico Listo Eso es acá en Medellín Presencial Termina esos talleres Y a las 2 de la tarde La charla Conferencia Que va a dictar mi mamá Cómo poner precios Cómo batallar contra la competencia Si la competencia sea Muy querido Muy leal Eso si es contra competencia De leal También Cómo ser leales Ustedes con la competencia Ah, que quiero cerrar mi negocio No lo cierre ¿Qué pasa? Quiero montar mi negocio Venga, montelo A ver ¿Qué herramienta le podemos dar? O sea, va a ser una charla Buenísima Dura 3 horas ¿Sí o no, madre? Dura 3 horas Hablamos pacto Ese es el sábado a las 2 Y esa La vamos a dar acá en Hormiguitas Cupos muy limitados Porque el espacio arriba No es tan grande Y ojo A la misma vez También la vamos a transmitir Va a ser virtual En una página privada En Facebook Vale lo mismo Si viene acá O si la ve virtual 30 mil pesos O sea, 8 dólares ¿Listo? La pueden ver Desde cualquier parte Del mundo No le faltó Y no hacer así A mis unidos Y el domingo Vamos a tener Un taller presencial Rematamos con anchetas Ustedes salen acá Con 3 anchetas Armadas preciosas Entonces Vamos a camellar Bájelo pues Ninguno de los Tienen que tener materiales Pero voy a leer Este mensaje de Jenny Para que todo el mundo Le mande saluditos O las hormiguitas Como han estado Que te dejen notificaciones De hormiguitas Están en recuperación De una cirugía Lo más pauloso Ay, que te recuperes Pronto Que te vaya muy bien Bájelo pues Bueno, bájelo pues Ah, no Bájelo pues Ay, Ale Pineda Alexa, hola Usted qué parce Ah, ella me comentó Que puse el estado tuyo En la tienda verde Tapada con el tapado Así con el tapado A mí se me atormentía Como esa señora Lo que me hizo Ay, no Levántelo No te acordás El nombre No, levántelo No, no Pero yo no creo Que Espérense un momentito No, no No, no Yo no creo Que sea ella Porque no la hemos podido Encontrar por ninguna parte Pero usted se sabe el nombre Ya les voy a mostrar Zoraida Vamos a mostrar la foto Ya les voy a mostrar la foto Creo que es una Que está aquí Que no sigue Y que me envidia Espérense ni veras Ustedes vieron Que en la historia Mi mamá me llamó A charme cantaleta Raro Entonces Como yo sabía Que me iba a alegar Baje con Con el Con el tiktok abierto Con un efecto Y ella no sabía O sea, yo me puse el celular Ahora sí Fue muy normal Y mientras me echaba cantaleta La grabé Y yo subí Eso a la historia Muchos de ustedes lo vieron Pues una señora Le pegó que vacía A mi mamá O sea, pero le dijo Muchas Lo insultó Qué ridículo Ese ya Es que sacando la lengua Y es que eso es un Se llama Yadirita mi amor Si eres tu reacción A bebé Listo Pero es que yo creo Que ese es un perfil falso Porque no le hemos podido localizar Por ninguna parte Le hemos buscado Con Con diferentes Le hemos buscado En diferentes celulares O sea, para mí Que es un perfil falso No, yo no creo Que sea falso Pero Yadira Honestamente Recapacita El virtual de empaque Ya lo tenemos Recapacita Porque la vida Donde fuera solo Llorar y llorar Y llorar También estamos Jodidos Aprenda a charlar Y ya madure Chao Vamos a seguir Emily Como así Nosotros tenemos Más de 22 talleres virtuales ¿Usted qué está pidiendo? Es que taller de empaques Es que taller de empaques ¿Listo? Listo Ahí Entonces Corté esta vaina Y acá están Las patas Oiga ¿Qué bolete? Ya le pegamos Grosera Entonces le digo yo Es que Me escribí Es que es ridícula Ridícula Sacando la lengua Bueno Ya pasó Ya pasó Ya pasó Esta que es la cruzadita Esta sí Le saqué El Así El molde A la que es larga Derechita ¿No? Y ahora Vamos a ver por qué Igual esta la tengo que poner Ahora más gordita Listo Entonces vamos a Abby Ese taller tú lo pagarías Por Paypal O sea que en Paypal Valdría más o menos 8 dólares Ya no Sino que solicites Toda la información Por Whatsapp Resulta que Esta horma Fue la que me pareció Más 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 Pero yo la quiero hacer Con más alas Más aletoso Mentira Más Entonces Lo que voy a hacer Es que acá Voy a sacar Una Y dos Entonces me va a quedar Porque acá también Le voy a hacer Como con tres Listo Dice Laura Jiménez Hola, hola Saludos desde Costa Rica Pura vida Ahora Le voy a quitar El Ay, apareció Mili Hola Mili Mili tu pedido ya está listo Eh, eh, eh Mañana lo vamos a llevar Ah Esa es otra cosa Llevar el pedido No Estamos más en bala Listo, bueno Vamos a trabajar Madre, ¿en qué color Lo harías tú? ¿En este o en este claro? En el claro Para resaltar el extra Dice Yoli Yoli Cara limpio Todos los días Espero con Ana Sus directos Porque aprendo mucho De ustedes Mil gracias Besos desde España Gracias a ti Por esperarnos Eso Oiga lo que dices Nos hace muy felices Dice Naren Ve Ve Y esa ya irá ¿Qué? ¿Está loca? Ajá, no Si me parece Para estar en nuestro Team Hormiguitas Ajá Aquí nos gozamos Cualquier cosa Oiga Y Y Que contenta Haciéndole eso A mi mamá Esto se va a aprender Porque ella me sigue Echando cantalete Y yo la sigo Banderiando Le sigo haciendo cosas Para que se preparen Y ese Ticto Aleluya, aleluya Deme las gracias A mi mamita Porque mano de Ana Mil Y usted no tenía Despello Ni papel y navidad Bueno, vamos a salvar La primera tanda Acá Ortega Y dice Doña Clau A la señora Le falta más chocolate En la vida de Marele Lo que le faltan Son cositas Fuera del chocolate Eso también Es ausencia Eso también es ausencia Uno nunca sabe Oigan Eso se llama Sequía Desierto Oigan allí Rey Contexto Luego ¿Qué pasó? Llegó Tarde llegaste Marqués Bueno Vean pues Entonces Oiga la ambulancia Vieron que si estamos pagando mensual Este servicio Para Cali Para Cali Ya próximamente Les confirmaremos fechas Ya tenemos prácticamente El local El lugar El lugar Ya tenemos prácticamente El lugar donde se harán Sí Sí, Mili Jesús Por falta de elecciones Listo, Mili Y les quiero decir Algo Por favor Ustedes que están En otro país Empiecen a compartir Todos nuestros videos Y es que ustedes no saben Dónde piensan aterrizar Estos globos Estos Ah, hoy sí quiso decir Estos Muchas gracias Sandra Que nos envió Estrellitas Quiero muchas estrellitas Chicos Se les está acabando El time Para la inscripción A los talleres Ojo pues Ya mañana pedimos Materiales Ah, sí Ya, porque Ya no se alcanza Tienen que mosquearse Tienen que mosquearse En Listo Este proyecto Hoy como que guarde bien El celular Porque no me han visto Las uñas Ay, ahora hablo con Kathleen A ver si nos hace El milagro De sacar un tío Mateo pregunta Que qué proyecto Estamos realizando Todavía no sabemos Solo que vamos a hacer Por ahora Esto porque tiene Esta Un flamenco En Cali En Cali En Cali Pronto les daremos Fecha O sea, no sea Tragante En ahorro Oíste Esto porque me quedo Con esta punta acá Usted que la hizo mala Ah, esas Ah, ya sé Ya sé Eh, y le escucharon El jeje Que la hizo mala O sea, la burla Y Pues Véalo ahí Mala tiene usted Mi amor Estoy muy triste Porque yo quería Que usted me fuera A saludar al aeropuerto Y yo ya le he pedido Pero no quise Véalo ahí Ay, mijis Ay, mijis Ay, mijis Ay, mijis Les recordamos Tienen muy poquito tiempo Para los talleres Para pagar los talleres Y para los cupos Oiga Porque nosotros Les ponemos todos Todos los materiales Me tienen la plancha conectada Es que este proyecto Va con todos los juguetes No solo es este Flamingo No, pero es que eso Prende ahí mismo Pero sí que esté conectada Porque ahora voy a hacer Unas Chicos, es que este proyecto Es completo Para que no se lo pierdan No, ¿y quién se lo va a perder? Dice Paula Usted es de Granada Miren Miren chicos Que el molde Estaba liso Acá Y miren el cambio Que dio Con la capa de las alas Y ya que le hagamos sombra Se va a ver más bacano ¿Qué opinan, madre? Yo sabía Cuando usted le empezó A hacer esos cosas así Yo sabía Que se iba a quedar Como en un Ah, sabía Sabía Eso está como Diana, ¿cómo sigue esperando La semana de la primera comunión? Diana ¿Y sabe qué? Lo que más me gusta de Diana Que ella no deja decirme Que estoy linda Ella no pierde la esperanza Ella tiene fe Ya Diana Usted es una mujer de fe Si quiere que le diga Sí O sea, entonces yo digo Pero si le hago la primera comunión Me deja decir linda Entonces ya Ana, no No le recuerde esa fecha Que ya se le está acercando No hablemos de eso Porque en serio Tengo graves problemas Sentimentales Con el asunto No me hablen de eso No hablo ahora De países que empiecen Por ser diferente a Colombia Desde Jamundí Narem dice Alecí Ya va quedando lindo Y usted siempre nos dice Que creo que va a salir Y están preguntando Que para cuando Un Garfield Y Jenny Ortega dice Mi obra favorita es esta Un Garfield Un Garfield Garfield Gracias Ah, no Es que no hay con quién Chicos Importantísimo La parte de la sombra Sí, a Estefanía Nani ¿Qué dijo? Y después hágale caso A Diana Patricia Es que mira que hermoso Para que lo hagamos Hágale Diana, vamos Quédese pues Que ahí le dijeron No, Mili No hay problema De ninguna clase Bueno, chicos Prepárense pues Este proyecto Está súper femenino Yo creo que les va a servir Mucho Es que acá también Hay ropita Pero porque no madura No Por eso me reí Usted no me trata A mí con seriedad Yo por eso soy así Después dicen que Amiga me paso Amiga me paso Y después no me respetan Listo Vea pues Vamos a hacerle las paturres Madre, ¿me estás diciendo Como lenta o qué? No, para nada Es que definitivamente El que sabe, sabe Y si no es el jefe Miren a mí Con la mano en la cintura Con la mano en la cintura Y uno acá como un negro Boleándole, enseñándoles Pero, ¿eh? Bueno, entonces Tengo esta vaina acá ¿A mí que se hace estudiar algo relacionado? Ay, chicos Si supieran mi vida universitaria Miquita Miquita Se llama Miquita Ella dice Miquita Chamorro O sea, Miquita está en el árbol de Miquita no se debe hacer bullying Miren, miren, miren ¿Cómo va quedando? Está muy lindo Está en Ecuador Y nos saludan desde Argentina Bueno, entonces Ay, no, ese color no Este otro más Ustedes no me dijeron nada Ustedes me dejan hacer burradas en vivo También nos saludan desde Honduras Con un cocao de gente Bueno, esto ¡Ángela! Ángela El abandono de mi madre Que decidió ser más mujer que madre Al marcharse Parece que tuvieron cinco años Al marcharse del país sin mí Causándome un abandono Es próximamente La verdad Yo sí me siento muy afectada Chicos, miren Voy a poner No, no, Naren Espérate un momentico Que es que Naren 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 está boleando Con un negro Ah, qué rico Oiga Vea Voy a Usted todavía le da pena de mí, ¿cierto? Sí, mi amor Por eso no me va a llevar a Chile Para que mi papi me conozca Todavía no lo puedo pensar ¿Y usted cree que yo no soy capaz de irme suelo? ¿O qué? Que yo no sé Ponele la mano a un novio ni me suelo Oiga ¿Vieron pues? Voy a usar un palito de estos de globo Entonces, ¿qué pasa? La patica se la voy a hacer más o menos que me tape este palito ¿Entendía esa parte? Perfecto Juli Milena Es que paga Que paga internet Entonces Deborah nos saluda Desde Honduras Y Ángela me felicita Ah, bueno Entonces decíamos que mi mamá decidió ser más mujer que madre Y entonces me va a abandonar De todas maneras Yo sé que cuento con ustedes Van a necesitar demasiado apoyo psicológico en esos días Yo les pido que por favor no me abandonen Van a ser unos momentos muy difíciles Ustedes que se ríen Ustedes que se ríen ¿Con el mañanero o qué? La risa está desdoblada ahí Ay, bueno La vida es muy dura, muchachas Esto lo voy a hacer más larguito Ya voy a armar y vamos Se están gozando que si usted tiene las manos desinfectadas para hacer eso La mano, bendita Vuelame la madre Vuelame esta mano No, qué tal Y eso pues que yo le reconocí que gracias a Dios era Era baño propio Vuelame esta mano Este lo voy a hacer más larguito Mi mamá no me quiere oler la mano No, qué tal O sea, no vuelo las manos sin saber dónde están ahora Sabiendo dónde estuvieron Feo No, es que ahí vieron Se dan cuenta Es que si las manos de Ale eran benditas Ahora lo son más después de meterla en la taza del baño Dos veces en menos de una hora Ustedes no se imaginan Ay, Yoli Es que Ale, yo te adoro Sustituyo a tu mami Yoli, gracias Yoli, si usted se va de viaje me lleva O usted tampoco Para saber si me sirve o no De mamá Bueno, ya vamos a pegar esta vaina Listo La silicona No puede estar más mucho este cable Ve, no llega Irina, hacía muchos días que yo no te leía Saludos ¿Cuál Irina? ¿Cuál Irina? Desde España ¿Cuál Irina? Doña Claudia Vale, tranquila, tranquila Irina Alvear ¿Qué? Tranquila Tranquila ¿Qué está diciendo Naremcita? No, no, no No, si es baroncita Diga Que me vaya muy bien hechida Ay, Nare Entonces, ¿qué es? Si esa Sí, este momentico Esa mano de a mí es peligrosa Pues imagínese Ya está puercamente bendita Ya cualquier cosa puede pasar Uy, no Pero yo sí le voy a decir una cosa Lo que uno siente Que se le vaya el celular No tiene precio A mí nunca se me ha ido el celular Ay, a mí eso es otro Pero no han dicho Que uno lo saque Y lo mete en arroz Pues yo lo saqué Lo sacudí Lo sequé Y sí le sirvió Sí, claro Ah, sí, meterlo en el arroz No tenía Pobre La pobre viejecita No tenía un poquito de raíz Yo, Irina Usted es de las mías Dice Tan sufrida Vale Esa felicidad, señora Claudia Hágale para Chile Y si está bello Para adelante Si está bello ¿Quién? Es que, a ver Chile Chile está bello ¿El país? El país Pues no lo conozco Y tampoco lo voy a conocer pronto Porque mi mamá no me va a llevar Pero entonces, bueno Vamos a hablar de otra cosita Cuando mi mamá Oye, le he hecho cantaletas Si quiere también Para que no extrañe a su mamá Ay, tan querida Para eso queda Para eso queda Camarín No me preocupen ¿Cómo no calentar la cancha Y nunca atender Es que El arroz no Tienen que llevarlo De un técnico a secarlo Yo lo sé Que yo solita Lo sacudí Y es que El arroz del técnico Es más Tiene más power O comer la cosa ¿Qué? ¿Qué iba a decir una cosa? Me fildaron Si dejar que se pierda el celular No saben lo que hacer Si dejar que pierda el celular O perder el arroz No es que el arroz Ya no queda así ¿Cómo así? Y es que ustedes Cocinarían un arroz Después de que le echan una cosa Que se fue al inodoro No sean puercas Ay, no Así no le echarlo Si yo creo que Yo siempre me eché el lápiz Y mis ojos lloraron un rato Padre Espérate Dios santo Está borroso En este celular tuyo Aquí no Lo muevo Chicos, ¿cómo se ve? Niños, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Y para qué era la plancha? ¿Qué no? Ah, bebé Es que no he terminado De hacer el proyecto Es que es un proyecto Un proyecto Completo No se ve lo que está haciendo Pero la voy a Ah, le dio miedo Completo Listo Bueno Dice así Con entonado acento ¿Cómo les parece Que está quedando? Y eso que está apenas La primera parte del proyecto Que está borroso Pero a mí ya se me reguló O sea que ustedes Ah, que no se ve bien O que sí se ve bien O como es la vaina Ah, aquí no me ha llegado Ese mensaje Se ve borroso Se ve borroso Ahí sola ¿Qué ave María? Pago por ver Ya me miró rayado Le puso la mirada china ¿No vieron? Sonó el boom Y toda esa vaina Solo con la mirada Oígale Oígale la risita Pobre ilusa Oiga Y sigue Oígala Oígale De saboreaditos ¿Qué cosas? Este flamenco Por ejemplo Es un flamenco Muy, muy, muy saludable No bebe Porque puede hacer El cuatro tranquilamente Y no se cae ¿Listo? Como cuando uno Llegaba a la casa Aprendito Borrachito Y no le creían Y le decían Haga el cuatro Era el cuatro Es este parado Del flamenco Ahí está O sea Este mansito No puede beber Usted nunca Es que usted Nunca puede ser del cuatro No, yo nunca llegué borracha Sigamos Sigamos Ya fin Dicen que están A la expectativa Porque se ve Muy lindo Hasta mi mamá Está a la expectativa Hasta yo Bueno Dicen que se ve bien Dicen que se ve bien Mi hija dice Hormiguitas Porque cada vez Que cojo el celular Es para saludarlas Es para mirarlas Es que ¿Qué pasa Claudia? Pobre niña Tan linda Es que yo No estoy negando Que ella sea Muy linda Pero ella Siente vergüenza De mí Por eso No me quiere llevar Jamás me arreglaría Como tú Cosa Me dijo cosa Cosa hecha Con tanto amor Pero me dijo cosa Pues Qué cosa Oiga Pati Mire pues Yo me quiero traer A Claudia Aquí tenerlo una semana ¿Cómo me sale? Llévesela Llévesela Ya Ya que más Dígame Yo ya que puedo hacer Yo ya que puedo hacer Bueno chicos Entonces miren Pues lo que va a pasar acá Es que título Flamencoso Uribe Uy que escache Vero Vero No es por nada Tú eres my friend Pero te escachaste Tengo acá Esta copa Que prácticamente Esta es la copa Favorita de mi mamá Ella cuando Ella dice Me tomo un vinito Antes de comer Y después de comer Utiliza una copa De este tamaño Póngasele en la boca A ver qué capacidad tiene Esta entonces Cuando mi mamá dice Voy a tomar un vinito Se refiere a esto Pero ella dice Pero es solo una copita Y recuerden lo que les di en mis videos Todo el mundo dimensiona Las cosas de una forma diferente Para mi mamá Esto es una copita Listo Entonces Ustedes la hacen En lo que tengan Si ustedes son alcohólicos Como mi madre Tienen estas copas gigantes Si no Pues es una copa pequeña O en Ana por ahí tenía Una caja redonda Miren Palito de globo Chiquipum Ya lo borrán Es que yo no me di cuenta Yo creo que estoy haciendo Pues Ah no es que hay uno forrado Y uno sin forrado Ah ya ¿Quiere que ponga el forrado? No O el que quiera Lo voy a pegar Acá Listo En la mitad Cinta transparente Para que pegue Como la silicona En el vidrio Se Se despega Tengo cinta Ay no 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 Que mi hija No lo va a cinta Iri Ahí está mi Iri Iri Hola ¿Cómo estás? Yo le saludo Ah pero es que Usted sabe cuántas Irinas hay Usted por qué no me dijo Estaba tu amiguita Irina Ahí creo que Que un pelo No Bueno chicos Digan pues si están Entendiendo Cristina Roger Dice que nos queremos Y nos quisiera tener En Bucaramanga ¿Por qué están llamando A Bucaramanga? Tengo que hablar Con el proveedor A ver si hacemos Unos talleres en Buca Dice que lo voy a cerrando Hola ¿Cómo están? Como siempre Nos alegran hermoso Como siempre Un abrazo fuerte Un saludo de parte De mi hija Sola Alejandra Que le encanta Todo lo que hacen Y los chistes Que siempre me hacen Pero yo no entiendo ¿Cómo empezó el mensaje? Ah sí Que le alegramos el día O sea A ustedes les alegra Que yo me esté sintiendo mal Madre le va Ponelo Ah no te da Para levantarlo Así Así miren Entonces tengo La cinta Ahí Para que me pueda Pegar la silicona Sí por favor Y Ahora sí Lo voy a pegar Si ustedes vieran La agonía De estas dos pobres mujeres Levantando eso Ahí o más No Ahí bebé Ahí Miren pues Entonces Ahí que pasa La silicona En la cinta Sí pega Ale Serna Quiero decirle Que no estamos en España Porque a mí no ha querido Porque yo la invité Y le dije Paguemos del tiquete No ponga esa cara Míreme de frente Si es papá Míreme de frente ¿Vos crees que yo le diría No a un viaje a España ¿Vos me crees así de troila Honestamente? Pero yo le dije que no soy Claudia no diga Qué vergüenza Que va a decir la gente Que yo soy boba Entonces Pues yo Bueno mira pues No A usted no sabe Yo soy boba Bueno miren pues Ale que irá A tu papá chileno Cuando ve estos videos Cómo lo cogemos de parte A ratos Miren no Él ahí donde está Está ahí Tranquilo Él ahí donde está Está ahí Está viéndolas Bueno miren Ustedes definen A qué altura Listo Pero este me quedó Torcido Es que ya le eché Silicona abajo No pero solamente Quete el palo Ya lo enderecé Bebé Miren ¿Se acuerdan que les dije Que la patica tapara El palillo? Vamos a pegarlo Compañeras Vamos a darle Bebé Bebé me presta Una barra de silicona Es que cada quien Es como es Nada que hacer A que se están refiriendo O sea que me dijiste Boba Pregúntele a Mili Yo solamente leí Lo que es Y como yo aquí No le niego nada A nadie Yo no sé Es que su mamá ¿Con quién iba a pelear Que se quitó la areta? Ese estuvo bueno Ese estuvo muy bueno Perdón Ese se llama El grito Urraca Es que yo tengo Gritos muy definidos Se tiene una urraca Por dentro No Tengo gritos Muy definidos Como me hubieran hundido Oiga Pero está muy bueno Hablar con Hacer estos videos Con usted Pienso yo Pues que ¿Qué? ¿Qué? No deberían de poner Desde acá Porque se les maloquea Pensó Ay padre mío Se bajó Pensó Ana se bajó Pensó 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 Uno de mis sueños Es Ir a Perú Puse el palo Muy bajito Uno de mis sueños Es ir a Perú ¿Me escucharon? Uno de mis sueños Es ir a Perú Uno de mis sueños Es ir a Perú O sea que necesitamos No necesitamos No Es que me voy Y sin usted Ah Parse Eso es papeo Y no No está feo Ah Yo no puedo decir Bebé Y oiga Le hablado a ella Y yo no me puedo ir Para Perú Pero ella se puede ir Para Voy a ponerle A este otro soporte De acá Ahora lo Ahora Eres una bonita Bonita Ay Jorge Gracias Una bonita Bonita Urraca Acá se están burlando De mí Nadie me defiende Bueno Les voy a mostrar Vean pues A mí usted Sí tiene mucho apoyo Gracias chicas Es que es lo que usted Está haciendo de feo Sigamos Lo que usted Está haciendo de feo Y no bueno a ver que necesito terminar esto Para ir a bolearle a los pedidos de ustedes Entonces Miren pues Hasta el momento como va la cosa Hasta el momento como vamos Hermoso Dice Mili Yo vivo a 15 minutos de la playa en Lima Pero yo no te voy a hablar de Chile O sea que Limita Adriana Miren que todos saludemos a Adriana Bloquela 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 No Dejemos que toda la salud Bloquela Es esta clase de hormigueros Ay es que me chocan los amargados Vea pues Y Para que sepas Diana Que una de las virtudes de nosotros es Hablar y hablar y hablar Mija Vaya Compres un arequipe Y Con cuchara Para que endulce la vida Que mamera Bueno Siga Miren pues Ahora Ah Quien Vea Consuelo dice que ella es colombiana Consu Si es en serio Si es en serio Me Me escriba al whatsapp Que es en serio Que es uno de mis sueños Si me recibe Yo me voy Porque verdad ¿Se va conmigo? No Es uno de mis sueños más profundos Si Si es en serio Escríbame y la acepto Oiga Oiga lo que dice Mili Perdón Yo voy en Chile Pero tengo casa en Lima Mili Y también puedo ir a la casa tuya en Lima O sea puedo turnarme Porque igual como mucho Ay no venga Hagámosle pues Para que no se fastidie a Adriana Vea Miren Tengo 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 Una plancha Que es De la De los Tiempo de mi mamá Tiempo de UPA Les he dicho Todos los que han estado Viendo los talleres Virtuales Que nos ven No jala mal la plancha Que nos ven usando Esta plancha Saben que Esta plancha Era la que usaban Mis Tatarabuel Mi tatarabuela Para amansar al marido Y ha pasado de generación En generación En generación Entendido Y ya Termino en estas dos generaciones Pero lo que dice Chile Alieja Véngase para Santa Marta Bueno A mí Háblenme Y me dicen Pero A mí me dicen Sin embuste Y con seriedad ¿Quién es en serio Que me va a recibir? Pero A ver La recién A ella Solita Acompañada Bueno chicos Ella tiene mamá Pero no parece Para unas cosas Chicos Vean Que me da consuelo Ustedes se fijan Cómo van a hacer el molde Ahí se ve Lo que es la plancha madre Y se ve esta hojita Sí Voy a hacer Unas flores De cinco pétalos Ustedes la dibujan Pero yo la verdad La voy a hacer a pulso Para que nos rinda de esto Y para terminar ¿Listo? Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer Flores de diferentes tamaños Lo que dice Y el mini zoológico Que tiene mi mamá En el tercer tizo Gallinas Gallos Pato Oveja Cuy Perro El gato Yo se los ayudo a cuidar A mí no me importa Pero su mamá Es seria Que no sea como usted ¿Como quién? Como Mili Bueno miren pues Voy a hacer tres flores diferentes Póngale ojo al asunto A ver A ver A lo bien A lo bien A lo bien A lo bien Y entonces Ya Acá se toma la decisión Si hacemos Si dejo esta de pequeña Y hago una entre las dos O si hago una más grande Andrea No hemos podido conseguir cita Para Estados Unidos Estas Ya nos dijeron Que si volvíamos a intentar Nos podían demorar Hasta el 2024 Le he luchado De todas las formas posibles Mande cartas Y de pronto O si alguien tiene rosca A coopere Bueno miren pues Chicuelas Entonces Ustedes pueden hacer Pues o sea Recuerden lo que mi mamá Siempre les dice Les damos la idea Y ustedes ya la desarrollan A su gusto A su Ah que Yo Hey Jenny Hey Que yo hubiera hecho esas flores En otro color O en otro tamaño O no de cinco petas Si no de ocho Irina Irina le mandó Nos mandó estrellitas Así era Irina Usted es de esas amigas Que vale oro O sea Todas las bendiciones Ya llegué Faltaba yo ¿Quién? La perdió ¿Quién dijo Faltaba yo? María Plas Hola María María Me están abriendo Todo Pues o sea Mucho la puerta De la casa No les da miedo ¿Usted también o qué? Bueno Es que esa la plancha Amenaza a hombres Entonces Tengo acá la plancha Y esto es solo una Calentadita de nada ¿Estamos? Vamos Calentadita de nada Vean que ahí mismo Yo la tengo súper caliente Ahí mismo está encocando Y ya Ahí encoco un poquito Ay Oigan arroz Mamá Claudia Se puede limpiar la plancha Se pone a calentar la plancha Luego se descone Con la esponja ¿Para qué? Para brillar la plancha No ¿Para qué? Eso lo hemos hecho mil veces Hasta que me cansé No, no ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es mejor dejarlo así Esta plancha es solo para eso Esta no es para las camisas blancas Ay, nos siguen mandando estrellitas Gracias Miren pues Se está viendo madre las florecitas Sí, mi reina Mi reina le digo a Ana para regañarla La regaña y le digo Pero vea mi reina Hermosa ¿Prefiere uno que no lo regañen, no? Sí, me dice eso No, qué cosas Acá se sufre Es una cosa de locos Ah, ley de usted la está poniendo muy difícil Es más fácil que usted venga aquí ¿Qué? Hay que recontañar en Comerz Plata Pero es que estás pegadita Veníte pues O si voy Pero me invita a montar caballo Ah, la está poniendo muy difícil Hola, buenas tardes Me encantan los videos textiles Los veo porque soy asistente de Aula Y hago cosas parecidas a las que ustedes hacen Pero se pasaron los ingeniosos y profesionales Que son Ay, gracias Para hacerlas La felicito y muchas bendiciones Muchachas Honestamente Ya fuera de charla Ustedes los que son nuevos Pues apenas están conociéndonos el temperamento Los viejones Las momias Ya saben un poquito Cómo es la movida con nosotras Pero Pero Que entre tantas personas Un ejemplo De 100 comentarios Solo uno sea como Ay, no hablen Cualquier boba Y el resto sea gente linda Agradable Agradecida Chévere Que comparten Para nosotros esto es genial O sea que muchísimas gracias Listo Sigamos Miren pues Qué belleza Entonces Voy a meter En ordencito Acá ¿Vas a meter? Yes Solo a meter O también vas a meter ya hasta acá Ay Vamos a meter en orden de tamaño ¿Cuántas flores? O sea Es que Yo acá voy a decorar La copa En la que mi mamá Bebe vino Antes de cada comida Es que ¿Cuál es vieja? La vieja la ceblatita Somos de 15 Pero Ustedes Pueden decorar Lo que quieran Lo que quieran Lo que quieran Cajas Miren Este proyecto está muy lindo madre Muy hermoso Me parece que está muy lindo ¿Y eso qué? Muy muy lindo Tenemos estas flores Tengo acá Un foamy Escarchadito Ojalá no se nos ponga Traje las tijeras naranjadas Y vamos a hacer unas hojas Les recordamos Que compartan nuestros talleres Donde se encuentren Para que cuando lleguemos Para que cuando estos globos Caigan allá Ya otra Este Tengan en donde caer O sea Tengamos donde aterrizar Recuerden que la horma De la hoja Cuando quieras Venga y la recibo con su madre En noviembre Son las fiestas De la cordialidad Y ahí cabalgato Hágale ¿Cuándo? No tengo nada que hacer En noviembre Bebé Acepto No tiene nada que hacer En noviembre O sea mentira En noviembre Estoy despachando Todos los pillos de diciembre Y no tengo ni cómo vivir Ni cómo respirar Ah Ya iba yo A asombrarme Qué flores tan divinas Están preguntando Que por qué cambiaste De tijeras Para parecer Porque estas son más viejas Y estas son las que tengo Más nuevecitas Sí Estas son las que más nos gustan Lo de las tijeras Lo hemos hablado Mucho Pero Como estas están ya Vegestorias Están ya 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 Vereaditas Están más flojas Entonces el foamy Mire ya es más grueso Y me cuesta más En cambio como estas Están así nuevitas Ta 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 Cortan más durito Más vacancito El foamy más grueso No, pero como así que la manualidad No mentira No, no mentira Pero esto que estamos haciendo Fuera de charlas Es para que lo elaboren todos Pues o sea Le sale una cantidad impresionante Y le sale una cantidad impresionante Compartido Muchísimas gracias Se pellizquen con eso Este Prote de este Eh, 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 eh Bueno, listo Ya pues Tengo las hojas Y tengo las flores Si ustedes quieren hacer más flores Hacer más flores Más hojas O sea Lo que ustedes quieran Listo Miren pues Miren pues Lo mismo que hice abajo Para pegar las flores No la puedo venir Y pegar silicón en vidrio Porque ahorita Ya eso está caído Entonces recuerden Este truquito De la cinta Ok Esperen Yo calculo Donde la voy a poner Para no hacer una Burra locura Eh, y que así Hacía muchos días Que yo tampoco te veía No sé por qué Será que estás trabajando Mucho Ella es de Panamá Ella no sé Ya estoy calculando Y ya les voy a mostrar Gracias Lorenita ¿Qué habrá dicho? Y me he dicho ¿Qué? Y me he dicho Y me saludó En la mañana Entonces Voy a poner Cinta En la parte Donde voy a poner La silicona Por dos cosas Uno Para que me pegue Y dos Pues porque si ustedes Quieren desbaratar El proyecto de la persona Simplemente quitan la cinta Y ahí salen las flores Y quedan con la copa Del alcoholismo De mi mamá Pero miren que eso lo que hace Es que O sea Tiene doble servicio La cinta es Voy a quitar esta plancheta La voy a apagar Y vamos a empezar Y vamos a empezar a pegar Entonces acá Ahora sí puedo venir Y pegar Tranquilamente En la cinta ¿Entendido? Ahí sí pego en la cinta Voy a pegar Otra más bajita Vuelvo Y pongo cinta Chicos Si me estoy haciendo Entender con esto No vayan a pegar Con silicona caliente Y vidrio ahí Porque eso no Les va a funcionar ¿Le da otras vueltas? No Y hay veces que Le doy como Veo la repetición De los videos Y para poner sombra Doy como dos vueltas Y vuelvo al mismo punto A mí que me pasa Así que usted Yo por eso digo Que usted es como rara Pero como aquí Y como todo eso Se hereda de la mamá Ah eso sí se hereda de la mamá Entonces vamos Marta y le di vueltas Porque necesitaba saber Dónde lo iba a pegar Pero me perdona Pero me perdona Me perdona No sé si pegar Esta acá O pegársela Acá adentro No la pegar afuera Veamos ¿Se está viendo? Claro que sí Saludos desde Caripitio Es un lado Monagacera Venezuela Me encanta Sus trabajos Las felicito Gracias Bueno Ay que susto Madre Casi corro Y yo Uy ya Morimos acá Nos atacaron Esa es invasión Yo creo que hay mucha gente Que la está invitando Así Oiga Ustedes Esperen un momentico Que esta la tengo que contestar Dice Nare Doña Claudia ¿Tiene algún remedio efectivo Para sacar cálculos? Déganme la calculadora Rápido Sin palabra amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ¿Por qué puse estas cintas por ahí? Porque por ahí voy a pegar las hojas. Uy, no, no, no. Fuerte. ¡Ay, qué tan bueno, doña Claudia, me va a sacar de este asuntivo! Oiga, es raro que me haga reír mi mamá, eso es muy raro. Hola, buenas tardes, pero un dos de poco, si hay una copa de esas, muchas gracias y feliz de verlas en hormiguitas. Está pasada. Vean pues, ahí va, ahí va. Estoy pegando las hojas. Oiga, ya empezamos con la receta, porque está empezando a ver todo. Ay, ay. Para los cálculos de la vesícula, nada, solo cirugía. Para cálculos de vécica, cerveza, hervía, ayunas por nueve días. A mi esposo le funcionó. Ay, María. Cristóforo. Ay, no, qué bueno. No sé, ya, mi mamá ya va, pero ella, ella es tan alcohólica que hasta eso va a ir a probar. A ver cómo es la cosa, miren pues. Guau, 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 guau. Ah, para un centro de mesa también. ¿Cuál es el plan? Acá en hormiguitas, yo ya leí a mi mamá que simplemente me encantó esa mata. ¿Cuál mata? La hojita. La verde. ¿Está vendiendo mata verde? No, soy linda. Entonces acá le vamos a echar dulcecitos o le vamos a parar dulcecitos y lo que sea. Entonces vean el proyecto del día de hoy. ¿Qué tal? Súper genial, bello. Han mandado muchas caritas felices, han mandado muchos corazones. La verdad, yo te voy a felicitar porque es muy, muy lindo. Estuvo súper fácil. Chicos, estuvo demasiado fácil. Y miren lo importante del truco para decorar vidrio. Ponerle la cinta y ahí sí pegar. Miren qué trucazo tan bueno. Eso no se ve casi, pero en realidad no se ve. Y ahí uno pega. Por eso puse más cintas para las... Oye, ¿qué concesión? Que es como peligroso. Usted no sabe lo que es estar acá, Ana. Esto es candente. Ni me voy a invitarle a una reunión familiar. ¡Ey, chicos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo lo usaría para un centro de mesa. Ana dice que lo usaría para un centro de mesa. Vean, ¿saben cuál sería el proceso? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? El proceso fuera para un centro de mesa. Si fuera para un centro de mesa debe ser más alto, más alto o más bajito. Porque mira dónde está la cara de Ana. Entonces el interlocutor... Ah, no puede uno conversar. No vería cara con cara. Es que son muchas cosas para tener presente. Chicos, pilas pues. Estamos en inscripciones para los talleres de Medellín. Estamos en inscripciones para el taller virtual de lettering de mayúsculas de mañana. Estamos en inscripciones para los 22 talleres virtuales que tenemos. En Instagram estamos como Hormiguitas Arte. En YouTube estamos como Hormiguitas Tienda de Regalos. Nos encanta que en los mismos comentarios de los videos hagan el proyecto y pongan la foto. Por favor, háganlo y le ponen la foto en la base que ustedes hayan elegido. O pues, o sea, la decoración como ustedes la quieran usar. Y esperamos que les haya servido. Porque nosotros solo damos las ideas. Ustedes deben trabajar con lo que tengan a la mano. Les recuerdo que descubrimos, por ejemplo, que en Ecuador vimos cosas espectaculares para trabajar con ideas hermosas. Entonces, ustedes no se limiten. En México hemos visto cosas hermosísimas para trabajar. Yo me quiero llamar como Jaja Martínez. ¿Jaja Martínez? Se llama Jaja Martínez. ¿Y cómo me llamaría si estuvieras enojada? Ay, mira, Cristina, muchas veces les cuento que ayer me quedó la camiseta. Encantada, es hermosa, gracias. Recuerda meter la foto. Oiga, esta, ¿cómo que re, muchachas? Me quedo así desde que se las mandé. Les dije, ay, te tomes una foto, por favor, para publicarla que les... Madre, si yo me llamara Jaja, ¿usted cómo me llamaría brava? Pero brava. Están diciendo que, por ejemplo, para un centro de mesa para la torta. Yo lo haría por lado y lado también, perfecto. Sí, porque en las mesas se ve por lado y lado. Tienes toda la razón, pero como yo no quise... Como yo no lo voy a hacer por lado y lado, tú lo haces por lado y lado, yo no... ¿Cuándo es el centro de mesa así de ir por lado y lado? Obvio, microbio, clarinete. No le den más ideas a mi mamá. Que les quiere mucho, 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 muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Ya vamos a tomar la foto y no se les olvide siempre, siempre, siempre compartir nuestro video. Les recordamos que se les está acabando el tiempo para separar los cubos para Medellín, para los talleres en Medellín. ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, reina! ¡Chao, reina! ¡Dos, dos, dos! ¡Jajaja! 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 ¡Adiós, tí! ¡Chao! ¡Ay, no, no, no! ¡Jajaja! ¡Te le gustó!